Mira lo que lograste Arruinaste los sentimientos Naces para explotarme No te puedes quedar en tu lugar Mira lo que lograste Te da miedo lo que piensan los demás Por eso alborotas a todo ser y su tranquila mentalidad Y será que a nadie le pasará Perdón por desequilibrar tanto mi estado emocional Si supieras como me siento No me dirías todo esto Y qué escenario más grotesco Todavía escucho tus ecos Ecos, ecos Y será que a nadie le pasará Perdón por desequilibrar tanto mi estado emocional Y será que a nadie le pasará 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 Perdón por desequilibrar tanto mi estado emocional Perdón por desequilibrar tanto mi estado emocional Perdón por desequilibrar tanto mi estado emocional